Ya nos vamos, pero rápido les cuento, Maradona le grita a niños mexicanos que le pedían un autógrafo. Se hizo viral un video donde el lastro del fútbol argentino se acerca a los pequeñitos, pero se desespera ante su entusiasmo y emoción. El hecho ocurrió cuando era director técnico de los Dorados de Sinaloa, cheque el momento. Yo estoy acá respetándonos a ustedes, ustedes respeten bien a mí, ¿ok? No se lo digo más, la próxima vez que dice 10 de la día, lo digo, me voy, no tengo ningún problema. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.